El Centro de Internet de la Puebla de Almoradiel acoge estos días un curso de introducción a la informática dirigido a mujeres e hijas de agricultores. A él asisten un total de 15 mujeres con el objetivo de iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías. Para ello aprenderán a utilizar el sistema operativo Windows, un procesador de texto y a familiarizarse así con este medio, ya que el futuro de la actividad agraria está en él. Es importantísimo que sepan manejarlo, que sepan familiarizarse, que le pierdan el miedo que sepan realizar una serie de trabajos con su ordenador, que les facilita además muchísimo su actividad les deja muchísimo tiempo libre y además sabemos que sobre todo en el mundo agrario son las mujeres las que se ocupan de llevar toda la documentación y todos los papeles que hay que llevar de su explotación agraria. Entonces es muy importante que tengan conocimiento de las nuevas tecnologías. El curso tiene una duración de dos semanas en horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Está financiado por el Ministerio de Agricultura y el Fondo Social Europeo y organizado por la Federación de Asociaciones de Mujeres del Ámbito Rural, FADEMUR, en colaboración con el Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!